Música Mi amor, un día, dos horas, treinta minutos y quince segundos y siento que te amo Yo también te amo, mi amor Mejor vamos, te invito a los helados, ¿ya? Ya Vamos Laditos con queso, waffles, crepes, café, cappuccino, tostadas, venga Bessy, venga, pase Laditos con queso, waffles, crepes, café, cappuccino, tostadas, venga Bessy Joder, laditos con queso, venga, venga, pase Laditos ya son más buenos, va No, joven, venga Música Venga, venga, pase, pase Música ¿Qué hace ahí? Eh, estoy buscando mi reloque, se me acaba de perder ¿Usted no es la chica que íbamos a contratar? No, yo no soy Si, usted no es, ven, no se osa, venga, 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 venga Oh, mi amor, te amo, en serio eres la novia más bonita que he tenido Si, como no, si dicen todos ¿Qué? Yo soy fiel a ti pues Sí, ajá Amor, no me toques Amor, no me toques Amor, no me toques Que no, que no soy yo, 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 lo estoy diciendo Eddy, ¿cómo va el negocio? Todo bien ¿Y esta quién es? ¿La chica que contraté? No habría para más, es por supuesto Es para lo que me alcanzó Y el uniforme, ya, póngase No había un uniforme más bonito Y encima, malcriada Es que yo no soy ¿Qué sí es? No soy Ya trabaje, ocios Voy a atender a los chicos Yo no puedo ir para ellos Tome, aquí están los menús Vaya, a la mesa a atender a los Yo le hago los platos Rápido, rá Esta señorita encima ni se deja ver Fea de ser Tu moza de ser Tu moza, tu moza Mejor dime qué quieres ¿Tu waffle o un crepe? Lo que sea Lo que sea, lo que sea Bueno, un crepeton No, mejor comprenme una hamburguesa Pareces loca, ve ¿Cómo van a vender hamburguesa en una heladería? No, digaslo Ay, 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 ve ¿Por qué me pegas, ve? Ya, yo quiero un helado dulce tentación Yo quiero un helado simple con queso Señorita, ya queremos ordenar Ya voy Ya, posi, posi ¿Qué van a ordenar? Yo quiero un waffle dulce tentación ¿Y tú? Quiero un helado simple Simple como usted Le pone queso y dos bolas Ya les sirve ¿Qué pidió? Un waffle dulce tentación Y un helado simple como eso Digo, ella Pues vamos a enseñar el waffle Ya Señorita 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 Ay, ay, usted me entendió Ya, puede tomar asiento No, no quiero Bueno, mejor me voy a sentar Ya, solo tienes que esperar Que se cocine el waffle Que se cocine el waffle Ya, y no se quema No Tenga a su lado simple como tú Casito te mancha Que estúpida que eres No piensas hacer nada Cálmate amor O sea, pero no fue mi culpa No fue mi culpa No fue mi culpa Oye, pareces Cánchate, cálchate, cálchate Cánchate Cálmate, oye Después te alcanzas Topas, topas Desde qué hora es que está esta cosa Y ni siquiera suena Bueno, tampoco me dijo que va a sonar Casito se me quemó Eh, se te fue tu novia Oye, pero este está que Micaela Ya no te tapes, ya Cómo, tome Hola Hola ¿Me regalas poquito? No, cómprate el tuyo Señorita, mi banana, por favor Ya voy Te quedaste sin novio, ¿verdad? La verdad, sí me quedé sin novio Ay, así mismo son todas Así son todas Así son todas Así será Sí Sabes que ya se me quitaste el hambre A mí también Pero me dio ganas de todo Qué gay Dígame ya este gente No tengo que hablar Entonces nos quedamos así ¿Cómo que? Ay, 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 ya ¿Y este qué es? Es que comenzó como Lo maté Y no habría para más, por supuesto ¿Es lo que me alcanzó? Es que yo no soy Les estoy diciendo Que sí es No soy Cállese Póngase los uniformes Y el uniforme Póngase los uniformes Póngase los uniformes Póngase los uniformes Uno Ásio Y el uniforme Ya, póngase No veo ni uniforme más bonito Y encima malcriada Es que yo no soy ¿Qué sí es? La póngase rápido De verdad no Está hablando en serio Esta señorita encima Ni se deja ver Fea de ser Tú moza de ser Qué moza, qué moza Mejor dime qué quieres ¿Quieres un waffle o un crepe? Lo que sea está bien Lo que sea, lo que sea Bueno, ¿tú haces un crepe? No, mejor compran un hamburgues ¿Cómo van a vender hamburgues en una heladería? Eso es loca, a ver No me sigas loca ¿Qué se repita? No se escuchó Ya ahí está Vamos, listo Vamos 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 ahí Listo Tres Dos Uno 3, 2, 1, acción Ay, 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 ve, ¿por qué me pegas? Ya, ya, yo quiero un waffle dulce de tentación Yo quiero un helado simple Ya, ya, señorita 3, 2, 1, acción Tenga helado simple, como tú Ay, 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 ay